Las calles alternativas al corredor del Metrobús empezaron a ser reparadas para cuando arranquen las obras con la intención de disminuir la congestión vehicular, informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Los arreglos de las calles se desarrollarán hasta septiembre e incluyen el asfaltado, la colocación de semáforos, señalización horizontal y la colocación de carteles informativos para los conductores que decidan desviar por la avenida Eusebio Ayala y Ruta Mariscal Estigarridia. Los trabajos están a cargo de la empresa portuguesa Mota Engil Ingeniería y Construcciones S.A. Sucursal Paraguay. El corredor central del Metrobús tendrá una extensión aproximada de 11 kilómetros desde el campus de la Universidad Nacional en San Lorenzo hasta la calle General Aquino de Asunción. Para La Nación TV, soy Mariano López. Sigan informados por www.lanacion.com.py El corredor central del Metrobús. Sigan informados por www.lanacion.com.py